7 de la mañana, 31 minutos. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información analizando el sector agrícola. Avanza a buen ritmo la cosecha de soja en el país. De palo solo nos enviaban imágenes y también el saludo para toda esa linda gente del departamento de Soriano que estos días nos han hablado justamente de lo que es este ritmo de soja, más con el tiempo como está acompañando. Hay una área mayor trabajada fundamentalmente en el litoral norte del país. Los rendimientos son dispares y con zonas de Bonrinde y otras con pobres llenados de granos. Pero así lo destaca el analista de mercados agrícolas, el ingeniero Alberto Cruces. Llevamos seguramente en algunas zonas más rápido que en otras, pero hay zonas que deben estar cerca del 50% del área cosechada, con rendimientos realmente muy buenos. E incluso en las zonas del litoral hay algunos cuantos productores con rendimientos arriba de 3.800, 4.000 incluso en algunas zonas. En general seguramente el valor esté más aproximado de los 2.800, 2.900, 2.700, depende de las zonas. Pero bueno, desde el punto de vista de los rendimientos, la verdad que es un año de cosecha muy bueno. En general no hemos escuchado grandes problemas con calidad, más allá de que en algunas zonas se está haciendo la prelimpieza, hay algún trancazo a veces en las entregas, camiones demoran un poquito más de lo que sería dable esperar para el momento. En fin, situaciones que se han dado en especial en esta zafra. Pero ya te digo, por ahora no hemos escuchado problemas de calidad, de groseros que hagan que la gente le devuelvan o no le paguen lo que corresponde por su grano. Me dice Daniel de Río Branco que está lloviznando en aquella zona del territorio nacional, estamos hablando del departamento de Cerro Largo y que no está muy fría la jornada. No, no está fría la jornada para lo que han sido algunas mañanas en estos días. Tenemos aquí en el sur del país 15 grados décimas, según lo indica el INUMED, seguramente algún grado más a esta hora de la mañana. Esto es actualizado a las 7 de la mañana. Vamos a seguir hablando con el ingeniero Cruces, hablando del mercado de Chicago. Chicago está cotizando la baja en esta semana con una referencia de Nueva Palmira de 220 dólares por tonelada. Esta caída responde a los importantes rendimientos de soja también en Estados Unidos. Estos días que hemos tenido realmente como muy buenos han hecho que se apurara bastante con el tema del secado. La gente ha estado bastante juiciosa con ese tema porque los costos además del secado son altos, tratando de cosechar con valores más cercanos a lo que normalmente las plantas reciben. Y que si corresponde un secado, que ese secado sea con la tasa más baja. En general la gente ha sido bastante precavida al respecto y más vale esperar un poquito más cuando tenemos un pronóstico como los que estamos ahora teniendo. Una ventana bastante amplia de unos cuantos días sin lluvia. Eso ha permitido avanzar bastante rápidamente con la cosecha. ¿Qué pasa con la referencia de Chicago? ¿Cuáles son los principales números? Y bueno, hoy Chicago ha tenido altas y bajas. En general ha estado muy impactado el mercado por lo que es la siembra y el avance de la siembra de Estados Unidos. Que si bien ha sido por debajo de lo que muchos analistas esperaban, está por encima de los promedios históricos de por lo menos estos últimos cinco años. Por otra parte ha incidido en lo que ya se sabe, que ha sido una muy buena cosecha de Brasil. Una cosecha que tampoco ha sido tan mala la de Argentina, que en algún momento hubo alguna duda al respecto. Un mercado que ha estado de alguna manera sostenido por una demanda china que ha seguido firme. Pero en general los valores están por debajo de lo que tuvimos hace no mucho tiempo atrás. Cuando arrancamos marzo estábamos con valores muy cercanos a los 370 dólares por tonelada. Hoy los valores que se están viendo acá en Uruguay para entregas de Palmira ahora en mayo. Que además las ventas de mayo se deben estar por cerrar en Chicago ya. Andan más bien en el entorno de los 326, 27, 30 por momentos. Es un número distinto, ¿verdad?